Bueno, sí, muy buenas tardes. Sean todos bienvenidos y bienvenidas a este Guateque. Guateque es muy especial en el corazón del Vedado. ¿Por qué les digo especial? Porque es dedicado a uno de los poetas e improvisadores más destacados de nuestro país. Luis Paz Pamillo, el porcentaje de un aplauso para él. Guines, para mí, es la meca de los improvisadores. Ahí está la tradición histórica de cultores y de públicos, seguidores del punto cubano. Sí, sí, aquí fue la primera vez que se subió en el escenario a controvertir, como decíamos. A tratar de controvertir. Sí, sí. Y entonces, bueno, no le fueron muy bien las cosas, también por los nervios, aparte del principio, no dominaba bien las tonadas. Y entonces, bueno, nerviosismo y el público que se reunía aquí, que era bastante numeroso. Canté la primera décima, canté la segunda décima con no sé qué tiempo. Y en la tercera décima, digo, los primeros cuatro versos. Y ahora no va a aparecer nadie, aquella mente, y ahora no va a aparecer nadie, no va a aparecer nadie, no va a aparecer nadie, no va a aparecer nadie. Después de un tiempo, los músicos ahí, aburridos de tocar, me bajé de mi escenario. La última imagen que tengo de ese momento es yo bajando la escalera, no sé, en el salón donde me metí, ni si me fui, ni si me escondí abajo la butaca, no sé. Recuerdo que antes, cuando empezamos, terminamos los cursos, la secundaria esa en el campo, parece que hacían limpieza y botaban, botaban una pila de libros y de ahí saqué yo una pila de libros. Entonces, las mil y una noche, la encontré en las pilas esas de libros botaban. Y en una pila de esas allá en el cuajén, que parece que era de Hungría, de la escuela de Hungría que lo habían botado, empiezo a rebuscar, a rebuscar, a rebuscar. Me encuentro un libro, le faltaban unos pedazos adelante y otros pedazos atrás, pero un libro sí va. Y cuando leo el título de Reyesil, los cuatro gigantes del alma. Me pasó por la cabeza que fue un libro de psicología médica. Yo lo vi, los cuatro gigantes del alma, que es un libro de aventura, de no sé qué, vamos a ver, que siempre me gustaban esas cosas. Y los cuatro gigantes del alma eran sencillamente que decía el gigante rojo, es la ira, el gigante negro, que es el miedo, el gigante blanco, que es el deber, y el gigante rosa, que es el amor. Y empecé a leer, y casualmente el gigante negro, que era el miedo, estaba intacto. Y cuando empiezo a leer la parte del gigante negro, que empiezo a ver, todas aquellas cosas, esto es lo que me está pasando a mí. Yo lo que tengo es miedo, en el asunto de cantar y eso, y las preocupaciones. Y empecé entonces el mecanismo psicológico, con las mismas cosas que decía, cómo el miedo se enmascara. Cómo uno mismo enmascara el miedo para no aceptar, para no afrontar que el miedo realmente es lo que tiene. Como una parte defensiva, no solamente por lo que yo pueda pensar de mí, sino por lo que puedan pensar los demás de mí también. Y entonces, cómo enfrentar los mecanismos de esos, cómo enfrentar un gigante con otro. Y decía, bueno, el gigante que neutraliza todas esas cosas, tanto al rojo como al negro, es el rosa, que es el amor. Cuando tú haces las cosas con amor, los otros van un poco que desapareciendo. Y por ahí fui creando mis mecanismos y fui traspolando las cosas. Y lo que en un primer momento yo sufrí hacer, era agónico hacerlo, fue cambiando la perspectiva, fue cambiando la perspectiva. Y empecé a cambiar ese sufrimiento por placer, por gusto, por sentir otra sensación. Y cuando empecé a disfrutar lo que hacía, fue entonces que empezó a cambiar mi puesta en escena, en el escenario y frente a los públicos. Emilia, no comenzar, haciéndola seguidilla. Emilia, no comenzar, haciéndola seguidilla. Es sembrar una semilla antes del surco abonar, pero habrá que continuar por este trillo veloz. Hay que hacer entre los dos un pacto de claridad y sembrar las realidades de la rima con la voz. Hay que ver el mundo al frente y este público detrás con un aplauso capaz de removernos la mente. Hay que encontrar la simiente de la mejor poesía. Y hacer esta travesía de la mente que progresa, donde el hombre en otro pieza y sigue la canturía. Nos ayudaron mucho los tocadores, estamos con los mejores, la paciencia del mundo, la paciencia del mundo. Porque hay veces, la anécdota de Juanito, tocador de guitarra, es malo de Melo Rosa. Otro de los tocadores en el tiempo, espírico, pero... Acompañaba a muchos celestinos. Y entonces, una noche estábamos cantando en casa de Valentín y yo y no había manera que entrábamos por el tono ni a mandar. Ya ni yo he entrado por el tono. Y dale, y dale, Juanito, dale, y dale, y dale. Un viejo músico de carajo, pero resabido como tal. Y se cansó, porque tenía que cansarse alguna vez. Oigan, no toco más las quitajas, como decían. No toco más estas quitajas. El que no sepa cantar aquí que vaya a prender un potrero. Salió Valentín. Valentín, que mira, Valentín, tú no vas a tocar para que ellos canten, Juanito. Eran amigos del alma y Valentín ya no canta. Tú no, no toco, no toco más una cuerda de la quitaja. Pues recoge tus quitajas y viste. Y ellos van a cantar aquí. No, Valentín dijo, estas fiestas hacen para que ellos canten. Si ellos no van a cantar, mira, guarda la quitaja allí. Entonces fue Juanito el Pobre con su quitaja, como decía él. Y nos quedamos nosotros cantando con Celestino. Para que la poesía extienda sus proporciones. Hay muchas constelaciones haciéndose todavía. Hay que encender la alegría por donde la frase pasa. Para que sobre la brasa de los ensueños más locos, no se nos duerman los pocos que quedaron en la plaza. Y entonces era darle, la gente dice, no, tú le dices el poeta. No, el poeta estaba ahí, por eso yo lo sacaba. Yo le escribía cosas y él me respondía, yo sabía que la fibra estaba ahí. La confianza, la confianza que le faltaba fue lo que yo traté de darle, porque yo sabía que estaba ahí. Y si es un nombre de diosa, cara de diosa también. Déjame ver en qué dedo puedo entregarte una rosa. Tu mirada luminosa refleja como la brisa. Dime en qué forma precisa ver siguiendo un largo anhelo. Puedo perderme en tu pelo y aparecer en tu risa. Mi papá Papillo, porque no sé, yo le decíamos papi, y me decía papi, y de papi pasó a papillo, no sé por qué. Y entonces papillo a él, cuando empecé a sacar, papillo traje un papillito ahí, que va a ser bueno también. Papillo el papillito, papillo el goto y papillo el flaco, papillo el viejo y papillo, y se quedó papillo. Pero así fue. Tito es para la familia. Papillo, Nina, que era mi hermana la rita, el nene, Juan y Tito, todos teníamos apodos como ya. Papillo el goto, papillo el flaco, y algunos, un poco más acá, el verdadero papillo y el falso papillo. Cada vez que me dicen eso, no, el otro no es de cartón, el otro es verdad también. Esta es la mejor décima. Sí, señor. La mejor décima mía. Bueno, nací aquí en Guinea, y los tres primeros meses de la vida que vivió aquí en Guinea también. Me acuerdo con el orgullo que ella hacía en la escuela que era de Guinea, en la primaria, cuando entró en la primera primaria. Yo soy de Guinea, decía, tú eras la mano, no, no, yo soy de Guinea. Yo soy de Guinea, bien, bien a raíz. Y que empezó también a improvisar. Que no haya luna de miel, no viene ninguna mancha. En tren con la cuerda ancha, unamos todas las manos. Que vengan los colombianos y se formen la cuerda ancha, tumba y baja para la cuerda ancha. Se me quedan en la cuerda, las dos camas de la cuerda ancha, como la vida de la cuerda ancha. Y verás que estando aquí cualquiera llega y se pasa. Bueno, estamos en una de las casas de visitas obligadas cada vez que vengo a Guinea y pasar por aquí. Claro que sí. ¿A dónde van los hijos? Ya. Yo me quedé por su mamá. Y eso me lo decía siempre. Que ella iba a estar tranquila porque me tenía mejor. Me parece que más no lo he hecho, ¿verdad? Era la pareja a Elio y a Barita. Imagínese usted. Y siempre eran como decir el abrigo de las canturías. Claro que sí. Los recuerdo con sus jabitas. Se sentaban cerca del escenario y Elio siempre decía aquí está lo tuyo. Claro que sí. No vamos a tener el hijo seco. El ron que nos faltaba. El ron que nos faltaba. Es de los grandes, de los ausentes grandes quienes le lamentamos que no estés. Bastante duro. Sí. No, oye, empezó la relación con las canturías y después éramos familia. Familia, familia. A la hora que viniera, Tapio se quedó muchas veces aquí para no ir para allá abajo de agua. Y dentro de ese público siempre hay quienes se te acercan más, te buscan, conversan contigo, te invitan a su casa a tomarte un café en algún momento. Te ofrecen la casa para quedarte, sobre todo nosotros que vivimos en el campo y que salimos allá. Oye, cuando tengas algún problema, aquí tienes tu casa, te quedas sin problema. Y no es la expresión esa de la hospitalidad como educación, sino es el desprendimiento sincero de lo que tienes para dártelo. Y desde ese punto de vista siempre hay quienes te llegan más, quienes tú sientes que son más afines contigo. Y vas creando un grupo que es también una familia a lo largo de la tradición. Y ya cuando avanzas en el camino, te vas dando cuenta entonces que no tienes una sola casa, que tienes muchas casas, que tienes muchas familias. La primera casa de familia donde yo me quedé fuera de la mía fue aquí. Y ahora que oigo de eso, no sé, siento que yo me di cuenta que me había quedado el otro día, porque era tanto el cariño, el afecto y eso, que no me di cuenta que me estaba quedando fuera de mi casa. Incluso algunas veces que me quedé que tenía que salir temprano, a veces antes de declarar, y yo apurado para salir, no, no, no. Cuando yo me levantaba, ahí estaba el vasito de leche caliente ahí con el pan para el desayuno, es una cosa increíble. Y recuerdo que ahí estaba la camita. La camita ahí, siempre lo tenía, lo impreciso, la sábana y el muchacho. Ya esa era la camita mía, para quedarme aquí, imposible de olvidar. Y ahí viene la puerta de la familia. Ah, Luisa. Tú verás ahora. Ay, vaya, verita. Con los mamoncillos. No, con los gradillos. ¿Cómo estamos? De unos zapatitos. ¿Cuál era la única, no? Sí. De un pantaloncito negro, de unos zapatitos morcacines, que me parece que los estoy mirando. Y cuando te ibas para allá los domingos, para la escuela, siempre entraba por aquí. Y mi mamá, tú sabes cómo era. Y me preparaba, ¿cómo es para mañana? Sí, un panzado para mañana. Para usted, para que te lo lleves para mañana. Esa imagen más emburrable. Pero a ti a ella le encantaba cuando tú llegabas, ella siempre te tenía un cuento de regalo. ¿Te acuerdas? Sí, sí, sí. Tú le traías un cuento, ella te tenía otro cuento guardado, siempre, siempre. Esa imagen la tengo y la primera vez que yo lo vi a ustedes cantando fue en transporte. Sí, ahí fue la primera vez que yo lo he oído a ustedes dos cantando. Sí, en el ranchón de Juano y de transporte. Sí, él hacía... Tú sabes que yo sigo con las canturías. El otro que me agito falleció, ya... ¿Cómo se llamaba? Alejandro, de la Loma Candela, el gozo. El gozo como él. ¿Eres que hacía? Leonel. ¿Leonel, no? Leonel, Leonel. Leonel. Leonel y con él. Se hacía comida y todo. Sí, sí, sí. Yo más a él. Cuando pasas por mi casa, atarazada puntualmente. Cuando pasas por mi casa, atarazada... Hablar de papillo es importante en la vida, porque papillo es único. Para mí es más que un hijo, porque a lo mejor un hijo no me quiere y no me atiende como él. Para mí es importante. Importantísimo. 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 Y lo más grande que la fiesta que yo doy aquí, que él siempre viene y hace a la gente aquí a reírse, a gozar, porque aquí se goza. Pues aquí en este rinconcito se canta siempre, justo a las doce, de dieciséis para diecisiete, igual que después pasamos para los patios. Casi siempre, hasta que amanece. Con la palabra medida entre la tierra y el cielo, el que respeta a un abuelo también respeta su vida. Pero yo no lo había oído cantar, y entonces fui a La Esperanza, un batalli cercano, donde él cantó con Rafael García. Rafael García ya era un consagrado de arrepentismo, y papillo recién comenzaba. Y en la forma que vi a papillo enfrentarse a Rafael, o sea, a ripostarle, desde ese momento me volví seguidor de la décima de papillo. Esta es la palma que ayer, comenzando tu trabajo, observabas desde abajo, con tu ansiedad de crecer. El mundo debió ascender, ser voz para otro estribillo, y aquí tienen al papillo que hoy por el mundo se expande. Hombre que aprendió a ser grande sin dejar de ser sencillo. Es también muy curioso que en el siglo XIX, ya esta estrofa en Cuba, Santo Domingo, Puerto Rico, pero también en gran parte del sur de América y Centroamérica, se había convertido en una estrofa popular cantada de modos distintos en todos esos lugares. Es muy distinto el modo que se canta la décima en Chile a como se canta en Colombia o como se canta en Cuba. Hoy saludo como hermano, hoy saludo como hermano, y pensando en la quimera, a mi eterna compañera que es la que tengo en mis manos. Recuerdo mi primer viaje fue a México en el 97. Fue también a raíz de que gané el concurso Justo Vegas. Después fui otras veces a México, pero hay lugares donde me marcaron, por ejemplo, Canarias. A Canarias fui muchísimas veces o he ido muchísimas veces al Festival de Punto Cubano en Tijarafe. Y Canarias un poco que me dio la noción del origen de la tradición en Cuba. De hecho, en Canarias el punto cubano está marcado por las músicas de ida y vuelta. Y fue algo que me aportó desde el punto de vista de saber que estamos conectados. Que en un momento determinado los canarios en Cuba asimilaron la tradición, la llevaron de vuelta a Canarias, pero también la dejaron aquí en Cuba. Conocer a muchos poetas, saber que muchos de los más destacados poetas o prácticamente los más destacados poetas canarios estuvieron en Cuba. Y precisamente aprendieron la tradición en Cuba y la llevaron de vuelta a Canarias. También haber estado en España, haber estado en Puerto Rico, muy importante en la Semana de Troyes puertorriqueños. El Festival de Casa Blanca de Chile, Festival de Valladores. Es un festival también, yo digo que es uno de los más connotados y de los más reconocidos en Iberoamérica completa por la manera que tiene de proyectar su festival. Sobre todo enfocado en la presencia de la mujer en la tradición. En eso se destaca y es superior el festival de Casablanca de Valladores. Canto para Violeta. Un canto para Violeta. Se despertó la guitarra. Un canto para Violeta. Se despertó la guitarra. El recuerdo de Fidel. El recuerdo de Fidel. Tras las sombras de tus pasos. Tras las sombras de tus pasos. Un canto para Violeta. Despierta bajo mi piel. El recuerdo de Fidel en mi pecho de poeta. Violeta en todo el planeta los ensueños desamarra. Pienso en ti, Violeta Parra Tras la sombra de tus pasos Alumbrando los ocasos Se despertó la guitarra Se despertó la guitarra Alumbrando los ocasos Tras la sombra de tus pasos Pienso en ti, Violeta Parra Miles sueños de esa barra, Violeta En todo el planeta En mi pecho de poeta El recuerdo de Fidel Despierta bajo mi piel Un canto para Violeta Entre esos dos, Chile y Puerto Rico Logran una confluencia de países Y un abanico de sonoridad De manera de decir, la improvisación Que prácticamente no se logra En otros festivales internacionales Es algo donde son espacios Donde compartimos experiencias Pero también donde se ha sembrado mucha amistad Y se cultiva mucha amistad Que se mantiene en el tiempo Que aparte después de los festivados Los encuentros que tenemos Nos mantenemos en comunicación Un poco más distanciado Un poco más cercana Pero que también han sido espacios Que han aportado amigos Que han aportado también familia De la tradición Y hermanos también, como decimos, del camino Bueno, que son tantos recuerdos Son memorias que uno se va a llevar Además de eso De verlo como improvisador He visto otras facetas De Papillo Y podría decir Que la primera vez que lo vi Yo dije que existe Según existe El amor a primera vista Existe la amistad a primera vista también Y nos hicimos muy amigos Desde ahí Él Ha significado mucho Para esta tradición Representando a su país Pero sobre todo Representando Además del canto Y de la improvisación Los valores De la cubanía Los valores De su De su Nacionalidad Y hemos compartido muchísimo En ese sentido ¿Y cómo va la cosa por allá? Ah, bien, bien Ahí Como decimos nosotros Guapeando Es importante La hermandad Esta que genera Una tradición común Más aleta de todo Así que aprendí mucho contigo Y por ello Es mi agradecimiento también Una de las experiencias más lindas Que hemos compartido Ha sido el programa Décima y punto Aquel sueño que echamos a volar Tan real Tan maravilloso Tan hacia adentro Para nosotros mismos Para vernos en otra dimensión En un espacio Y compartir aquella experiencia inolvidable De ir a grabar Improvisando Rompiendo los moldes Y las estructuras De otros espacios Llegar en décima y punto Y decirnos La dirección La producción Caballero Aquí no se corta Sé que se equivocó Se equivocó Pero aquí no hay pares No hay cortes Improvisando Que lo sabemos todos Que hay improvisación real Y nunca se me olvida Aquel momento En que estamos grabando Décima y punto Y entre todos Estábamos haciendo La seguidilla Y entonces A mí me toca Cerrar la seguidilla Y Juan Antonio Que es el que Me antecede a mí La décima venía De uno en otro La seguidilla Una en una Y entonces Hasta luego Esto, esto Y cuando me toca Dice Juan Antonio Hasta luego Este es el fin Y cuando me da Mi micrófono A mí digo yo Hasta luego Hasta luego Miro pa' segunda Nadie está cubriendo Pa' primera tampoco Y dice papi Yo en el fondo Del escenario Valentín Hasta luego Valentín Y estaba tan desubigado Que oigan el décimo verso Juan Bín y Juan Bán También Vende versos Y detonadas Mostrará glorias Yo recuerdo Aquella primera Emisión De décima y punto Que salió Los martes A las tres de la tarde Y las personas Nos paraban en la calle Y nos decían Mira a mí no me gusta El repentismo Ni me gusta El punto cubano Pero los martes A las tres de la tarde Estoy delante En televisión Para ver el programa Con esa apariencia Mala que no hay Dios Que la describa No es primera vez Que arriba Este sujeto A esta sala Si yo fuera el guionista De décima y punto Fue un reto grande Jamás había escrito guión Primero Ver la estructura de guión Cómo iba conformado Pero también A la hora Desde mi punto de vista De cómo debe ser O cómo debe comportarse Un improvisador En un guateque Chocaba Con el punto de vista De la directora De Yiria y de Lenita Que era su punto de vista Como espectáculo Para la televisión Como espectáculo televisivo Por ejemplo En aquel momento Yo era acérrimo A poner algo A sacar algo En décimo y punto Que significara un error Un tropiezo Que se le fuera la idea A un improvisador Sin embargo Ya me decían Que era parte de la tradición Ahora entiendo Que sí Que es parte de la tradición Y por qué no va a estar Si lo vemos a diario Igual que vemos El tropiezo El error También se ve El logro De una décima Contundente De una décima Bueno Y dentro de ese pulseo Creo Desde la visión De Yiria y Lenita Del programa Como espectáculo televisivo Que debe enganchar A un gran público Y la visión mía Cómo resguardar De cierta manera El prestigio La pureza Lo mejor Del repentismo Creo que Que logramos El programa Y eso influye Mucho también En A la hora De escribir el guión De asumir el guión Significó un reto Y a la vez Una escuela Una escuela Para mí Que me dio También la posibilidad Un poco Como de describir Y de descubrir Un poco más Las interioridades Del repentismo En función ya De algo Tan poderoso Como es la televisión Naborí Naborí ha significado El paradigma En la décima Naborí llega a mí A través de mi padre Que Se sabía Muchísimas décimas De Naborí Cantaba décimas De Naborí Recuerdo La controversia Del siglo El amor La muerte Y la libertad De esos temas Pero también Cantaba décimas Que estaban recogidas En estampas Y elegías Creo que se llama Uno de los primeros libros Que publicó Naborí Fue en el 47 Me parece Y que estaban Los tenía guardados Y ahí tenía Muchas décimas De Naborí O sea Fue un molde El que recibí A través de mi padre De Naborí Y después Tener la posibilidad De conocer a Naborí De compartir con él Incluso De comentar Esas décimas Tanto De la controversia Del siglo Como de otra controversia Que había tenido Con Eloy Romero Que estaba escrita En el folleto De Naborí Ver sus puntos de vista Pero ver también Su alto nivel Poético Y estético Con relación A la décima Lo convirtió Para mí Y decir para mí Creo que Ser un poco No sé Egoísta En ese sentido Ser un poco Egocéntrico En ese sentido Creo que Naborí Significó Para todas las generaciones Posteriores a él Un paradigma Y una manera De hacer la décima A la que todos aspiramos Y cuando Todavía Me cuesta Desprenderme De ese sentimiento De hacer una décima Pensando Que va a llegar A la altura De las que hizo Naborí O sencillamente Pensando Que Naborí Donde quiera que esté Me está oyendo En tu región San Miguel Orlada De primavera Nació Un chiquillo Que fuera Un alumno De espinés El verso Lecho En la piel La más honda Floración De aquel noble Muchachón Ídolo De la barriada Cuánto me dices Calzada De San Miguel Del Padrón El mejor público Es cuando uno está bien Porque hay el público Que te aplaude El público Que te grita El público Que salta Yo siempre he dicho Que el público A la par de ser Un poco paternalista Con nosotros También un poco injusto Paternalista En el sentido Que nos equivocamos Y nos aplaude Y no es que nos esté Arropando Es que está Reconociendo El riesgo Que asumimos Constantemente A la hora de la improvisación Porque cada improvisación Es un momento En el que puedes fallar En el que puede Irse de la idea En el que puedes No decir Lo que te Lo que te Gustaría decir O es el momento En que quisieras Decir una cosa Y cuando abres la boca Para decirlo Se te va la idea Que tenías Y tienes que salir A darte A darte el cabezazo A dar el tropezón Sin embargo Es el público También que el día Que estás mal Que el día Que no resuelves Muy bien la décima El día que no aparecen Las ideas Un poco Como que te da la espalda El día que está bien Te aplaude Te aclama Te grita Y yo siempre he dicho El día que más necesitamos El apoyo Es el día que estamos mal El día que no nos viene La idea Es cuando necesitamos Sentir ese público Que nos arropa Y sin embargo Es el día Un poco también Que el público Nos da la espalda Que nos abandona Es parte de la tradición Por supuesto En el camino Nos acostumbramos Y sabemos Que el público Está ahí Para pasarla bien Para divertirse No para Que nosotros Le estemos Haciendo pasar Un marrón Que te atraves Con mi amor En las flores Que me trabiste Pero el rezo De mi Te fría Porque todo No sabe No sabe No sabe No sabe No sabe Hicimos en Chile En Casa Blanca Un espectáculo Que se llamaba Amor a Tercera Vista Boda en Casa Blanca Amor a Tercera Vista Y yo iba a ser la novia Ese espectáculo Increíblemente Eso todo Lo escribió Él Pero te vienes Pretender A mi hija Tomasita De Tomasita Una muchacha Bonita Una excelente mujer En ella vas A tener El resplandor De una estrella Mi hija Es una lucella Y tierna Como una flor Y en el día Del amor Te vas a casar Con ella El espectáculo Las tres de la mañana A esa hora Se les ocurrió Envolverme En el mantel De una mesa Y Tito aguantando El velo Que es por ahí Te ha rotado De mi amor Que el mundo De Amélica Me ha enterrado Un puñal El rabo Pero a mí De ese contrato Me pica A la cintura Y le meto Mano al cura Aunque rompe El celular Con Tomasita Nos atrevimos A hacer algo Que yo creo Que poniendo Otra vez La humildad Aparte Poca gente Se atrevería a hacer De hecho Y hacerlo con Tomasita Que es también De las más atrevidas Yo creo que La más atrevida En asunto de la improvisación Porque no la detiene Nada Puede improvisarte Un bolero Una canción mexicana Lo que sea Ahí está Tomasita Y el número De los cuatro pies forzados Que generalmente Lo han hecho Siempre lo hace un poeta solo Pero Lo hicimos O lo hacemos Tomasita Y yo entre los dos Con la característica Y con la particularidad De que Lo que ella canta Al derecho A la hora de virar La décima al revés Es la parte que me toca A mí virar al revés Y lo que yo canto Es la parte que le toca A ella virar al revés Es un ejercicio De creación Y de memoria Múltiple y complejo Porque no solamente Tienes que memorizar La parte que dice el otro Sino también Incorporar la manera En que lo dice el otro O sea El discurso En que lo dice el otro Que no es el mismo Asimilar ese estilo también Para que Un poco no perder La noción Ni la concentración Al momento en que Lo estaba haciendo Ya son veinticinco años Y una tarde como esta Ya son veinticinco años Y una tarde como esta La décima está de fiesta Y escala nuevo Perdaño Por pericuetos extraños Cosa se filtra la trayectoria El pecho canta su euforia La cumbre del homenaje La cumbre del homenaje El pecho enseña su euforia Se filtra la trayectoria Por pericuetos extraños Y escala nuevos perdaños Y escala nuevos perdaños La décima está de fiesta Y una tarde como esta Ya son veinticinco años Cuando a mí me proponen Tener una relación Tener una relación bastante importante Y significativa con el resto de los improvisadores del país Y fuera del país Por haber sido uno de los pocos que aceptó de inmediato Trabajar con el tema de los niños y los talleres de improvisación Es decir, todos esos elementos Fueron los que me convencieron Y además por su seriedad Por su capacidad de trabajo Todo eso Me convencieron de que la propuesta debía ser el partido Que inmediatamente que lo propuse No hubo ninguna dificultad para que estuviera ahí Y me siento contento Creo que no me he equivocado Siempre ha habido dificultades Siempre ha habido opiniones diversas Pero creo que lo que se ha hecho Incluyendo la salvación de la Casa del Centro Eso se debe a la entrega La entrega de Papillo A su responsabilidad Y a su amor a este trabajo No solo al amor como poeta Sino al amor como defensor De esta tradición que es tan importante Una tradición esencial para la cultura cubana Como que es la misma actividad En definitiva La que realizo como artista Y la que represento como director del Silvio Me ha facilitado crecer en un lado y en el otro Desde ese punto de vista Bueno, hemos tenido algunos resultados En el trabajo del Silvio Como le decía en el Cuba Disco El primer Cuba Disco dedicado a la música campesina Que después tuvo una categoría de música campesina A partir de ahí que se mantiene hasta estos momentos Pero otros trabajos Como por ejemplo El de la declaración del repentismo Patrimonio cultural y material de la nación Que se hizo en el marco de un Cuba Disco también La declaración también por parte del UNESCO Del punto cubano como patrimonio cultural y material de la humanidad Canta la felicidad Diciembre dio testimonio De que el punto es patrimonio de toda la humanidad En un balcón de ciudad O en un rancho intramontano Con un buen ron en la mano El año viejo murió Y el año nuevo nació Al son del punto cubano Papillo además de ser un buen improvisador de primera línea Para mí es además un poeta en el otro En todos los sentidos de la palabra Y yo había visto más de uno De los sonetos de Papillo Y en algún momento le dije algo así Le dije bueno ¿Por qué tú no armas un libro? Un libro que tenga sonetos Que tenga poemas de todo tipo Si es posible Algunas de las principales controversias Que tú has echado Yo creo que sí Todo eso es importante Y efectivamente lo hizo Y me pidió por supuesto Que yo le hiciera Que yo le hiciera el prólogo Y bueno acepté con mucho gusto Y me parece que es un buen libro Se publicó el libro en Puerto Rico Creo que fue en el 2011-2012 La Cruz del Tiempo Una primera edición Que posteriormente en el 2018 Se hizo otra edición en España Ampliado ya También sumándole más poemas que había escrito Pero también transcripciones Y otras controversias Que así había tenido puntualmente En el evento de Trovalia Y del Festival de Cante de Poetas De Murcia, de Cartagena Y de Málaga La poesía popular Va a tener un doble curso El curso del poeta Que improvisa desde la ciudad Y el curso del poeta Que viene improvisando Desde las zonas campestres Y que no está tan ligado A lo que podemos llamar El espectáculo de simistas La Habana La Habana ha significado mucho para mí Convivir en la ciudad más cosmopolita de Cuba En uno de los barrios también más cosmopolita De la misma capital Conocer la imbricación De prácticamente todas las manifestaciones Del arte De la música Del cine Del teatro De todas esas cosas Convivir dentro de esa gama De matices artísticos Defendiendo una expresión Que viene del campo O que tiene su origen y trascendencia En el campo Pero que también tiene su vida en la ciudad Comprobar que dentro de esa ciudad Tan abigarrada Desde el punto de vista artístico Y musical Y bueno también arquitectónico Y de todos los puntos de vista Comprobar que también La música que yo hago Tiene su espacio Tiene sus seguidores Que la ciudad No es un muro Sino una oportunidad Una posibilidad De ampliarte De crecer artísticamente Creo que Parte de lo que soy Se lo debo también a esta ciudad El repentismo Que hospeda Un sol bajo cabalero Es duro como el acero Aunque está hecho con seda No hay rapero Que le pueda poner Un muro asfixiante Porque cuando Un contrincante Viene a herirlo De algún modo Se hierve y arrasa Todo lo que encuentra Por delante La manera de cantar También llega Por la tradición Por lo que tú vas oyendo En definitiva Para todo en la vida Tienes que tener una referencia Cuando tú oyes A los demás cantar O te gusta o no te gusta En dependencia de eso Te acercas más O no te acercas Y creo que la manera Esta Que tiene la tradición Es precisamente Se basa En esa manera En oír A los que tienes cerca Ya sea familia Ya sea amigos Ya sea vecinos Del barrio Y en la manera En que lo vas oyendo Se te va quedando Ese molde melódico Que después Puedes repetir Es la manera tradicional De transmisión oral Que reina y prima En la tradición Del punto cubano De la improvisación Y que bueno Es por la que Nos guiamos todos No hay una escuela Para aprender A cantar punto guajiro Es la escuela De la vida Es la escuela Del barrio Es la escuela De los amigos Es la escuela De la familia La que tenemos Y gracias a eso También podemos mantener Dentro de ciertos límites La pureza De la manera De hacer Del punto cubano Cantar punto guajiro Cantar una tonada No es un canto lírico Es un canto popular Tradicional Y campesino Que dentro De sus características Tan precisas Estos matices A lo mejor La imprecisión A ver las variaciones En la afinación Problemas en la métrica También a la hora De cantar tonada fija Pero es parte De la tradición Y es lo que la hace En su conjunto Atractivo Yo siempre que me despacho Un trago de poesía Yo no sé Qué pasaría Qué pasa por mi garganta Luego mi organismo Canta Sí Luego mi organismo Canta Pero ya no es La voz mía Siempre que me despacho Siempre que la canturía De tu organismo Se espanta Uno sube a la garganta Mostrando nueva armonía Y el sacoje esa hidalguía Que la estrofa Representa Que con la misma herramienta Que el verso nos diseñó Tú has bebido más que yo Pero no te ha dado cuenta Luis Paz Luis Paz Se ha distinguido Por la fluidez De su composición Por la riqueza lexical Un hombre que no se ha Atenido A un léxico Demasiado manido O demasiado estrecho Por venir a este lugar A hablar de los campesinos Bendigamos los caminos De María del Pilar Si quieres prisa Palmar El monte Tresco A la mano Y el embrujo Meridiano De la yuca Y el huacuy Todo eso Se encuentra aquí Donde nace Los cubanos Podemos ver Esa confluencia Entre el canto El canto Y la estrofa Misma Que se va abriendo Con fluidez Y con rapidez En su composición Esta tradición Que nos contempla feliz Hay una sola matriz Porque si no No hay otro momento Para interpretar Lo que tú estás diciendo Y de eso Depende en gran medida El éxito De la improvisación Si el público No entiende Lo que tú le estás diciendo Sencillamente No hay efecto Ni hay resultado Ninguno Y entonces Dentro de esa De esa potabilidad De esa claridad Que tiene que tener El mensaje También insertarle Los recursos De la poesía Como son las metáforas Como son las imágenes Las metonimias Sinérdicas La sinestesia Todas esas cosas Eso es lo que te da El carácter de poesía Y sí Considero que sí Que soy un improvisador Poeta O un poeta improvisado Aquí la música tiene Una mágica receta Y cada vez que al poeta Un verso se le demanda Enjuaga en una parranda La madrugada completa Hay quienes dicen No, yo trato de enfocar un tema Trato de enfocar una línea temática Yo no Yo trato de poner la mente en blanda Trato de no pensar en nada Siempre me ha gustado Que lo que diga el otro Me sorprenda Y me abra El paisaje El camino No sé La ciudad El campo El monte El aire Que me abra El espectro Comunicativo De todo lo que me está diciendo Y dentro de ese campo Comunicativo Empezar a tomar yo Los elementos Para decir lo mío Y ese prácticamente Es el ejercicio que hago Que viene siendo también Un ejercicio de concentración No pensar en nada Tratar de quitar de mi mente Las posibles cosas que puedo decir Pero también las posibles cosas Que no puedo decir Que la mente esté totalmente despejada Y entonces salir sencillamente A improvisar Según el tema que surge en el momento Con un lauta afinado Y una botella de ron Ahí tienes la solución Del guateque programado Cuando estemos a tu lado Te vas a sentir feliz Porque si en todo el país Hay un guateque guajiro Entonces si yo me inspiro Para improvisar con Luis He tenido la oportunidad Muchas veces De cantar con él Hace 12 años Exactamente Que comenzamos juntos Como pareja artística En el programa Pan, Max y Cañas Que nos ha ido Para mí De lo mejor Me siento muy bien Trabajando con él Él conmigo igual Y nos ayudamos mutuamente Yo a Luis Paz lo conocí Donde hasta la brisa trina Y ya era una joya fina La décima que le oí Seguidor de Naborí Sembró su estrofa En el viento Y para que el mismo acento Arrojara otra versión Me trasplantó en la visión Del alma Un cristal de aumento Unos me dicen El poeta de la riposta Y otros me dicen Un fajarín A ver Siempre me gusta la polémica Es controversia La misma palabra Lo dice Controvertir Contender Entrar en combate Lo que el arma Que utilizamos Son las palabras Son las ideas Son los puntos de vista Son las conceptualizaciones Y siempre me gusta No es que me gusta Es que no sé Está incorporado en mí Cuando el otro dice algo Que a mí no me parece Que está bien O que yo tengo Otro enfoque Otro punto de vista Sencillamente Se lo hago saber Y por eso es que Casi siempre estoy En desacuerdo O por lo menos Dando mi punto de vista Diferente Al que me da El otro El otro contrincante El otro improvisador Y Desde ese punto de vista Yo recuerdo también Un halago Creo que fue el primer halago Que recibí Un Amigo poeta Pijeira Desaparecido ya Que recuerdo Empezando yo Yo ni noción Tenía esas cosas Que Pijeira dijo Tú eres el poeta Que más fácil Encuentra la palabra Que va No es la que rima Es la que va Porque tú utilizas El vocabulario Con una precisión Increíble Y es algo Que yo no me propongo Dentista es la unión De un lucero Y un narciso Donde asume Un compromiso De luz La imaginación Y ustedes ¿Qué cosas son? Son seis gargantas inquietas Que aunque desborden Carratas De entusiasmo Y alegría No se pueden todavía Comparar con los poetas Los improvisadores Generalmente se quedan O recuerdan Las mejores décimas Que han hecho Yo siempre Me voy con lo peor Que hice Y mentalmente Le voy dando vuelta Y cómo pudo Pudo haberlo dicho mejor Cómo pude haber Defendido mejor mi tema Cómo pude haber Repostado mejor Cualquier emplazamiento Cualquier décima Que me hayan dicho Y llega el momento Ah mira Por este enfoque Hubiera sido mejor Por este enfoque Y eso va acumulando En el subconsciente Como un arsenal De puntos de vista De visiones De estrategias Para la hora De poner en práctica De nuevo La improvisación Pero es eso No me lo propongo Está ahí Cuando me dicen Algo que no me gusta Sencillamente Lo contradigo O lo riposto O lo enfoco De otro punto de vista Por eso me dicen El poeta Y siempre estoy En esa línea Por eso me dicen El poeta La riposta O como dicen otros El fajarín De los guateques La décima improvisada Hija de la inspiración Perfora el ancho telón Del viento Con la mirada Cabalca en una tonada Como invisible jinete Mientras mostrando Un cachete De porcelana La luna Aletea Como una paloma En el caballete Yo He aprendido Mucho contigo También Porque tú eres Un improvisador Muy certero Tú eres un improvisador Muy certero Porque tú dices Lo que tú quieres Cuando tú improvisas Tú dices Lo que tú quieres Sin Sin mucho Rebuscamiento Sin darle Mucha vuelta A las cosas Tú vas A la médula De las cosas Tú dices Yo quiero decir Que esa mata Es verde Y lo dices Buscas la rima Buscas la lógica Lo buscas todo Y eres un improvisador Muy certero Y eso No todo el mundo Y si en algún momento Pude contribuir A ayudarte En algo Que pudiera Servirte De superación Me alegro Mucho Mi niñez Mi niñez Mi niñez Le busco Al sol El más lúcido Intervalo Niñez De potros De palo Y gallos De caracol Pero frente A la revolta El verso Primavera Ya sea Or Como Puntal Quise ser Un gallo Fino Del guateque Campesino Igual Que Omar Mirabal Para ser Igual que Omar Te forzaste Tanto Tanto Y ahora Cantas Y tu canto Yo no lo puedo Igualar Comenzaste a despuntar Bajo el ala De mi rima Que al ocaso Se aproxima Mientras que tu consonante Se levanta Como aplante Con todo el planeta encima En el repentismo Es tan difícil Decir No voy a hacer esto Porque hay un momento Determinado En que Te sorprende Y lo haces Y lo dices Y cuando lo haces Y lo dices No hubiera hecho eso No hubiera hecho Pero si De algo Si estoy seguro No dejar de cantar No dejar de improvisar Con mi hermano He compartido Muchas de estas aventuras Y sus épocas Oscuras Y claras He conocido Jamás Nos hemos rendido De abajo Un golpe De la sal Tenemos Para crear Mientras nuestro genio Irradie Una voluntad Que nadie Ni nada Podrá quebrar Lo mejor de estos 25 años Precisamente Estar aquí Ser repentista Ser improvisador Lo peor No me ubico No me ubico En lo peor Tengo una manera De ver la vida Siempre Desde el lado positivo Que me cuesta pensar En que cosa es lo peor Pero si Lo mejor Indudablemente Es Haber logrado Lo que he logrado En 25 años Para mi satisfacción Personal Me siento satisfecho Con lo que he hecho Estoy seguro Que me falta Mucho más Por hacer todavía Que me falta Mucho más Por crecer todavía ¿Hasta qué edad Vas a cantar? Mientras respires Y pienso llegar Los 120 25 años así Cantando un verso preciso Y asumiendo el compromiso De dar lo mejor de mí Seguidor de Naborí Me declaro En este ambiente Y si hay algo Puntualmente Que llegue A identificarme Es cantar Para ganarme El cariño De la gente Y al brotar La aurora Sus lindos colores Matizan Matizan De encanto Mi nido De amores Al despertar A mi linda Guajirita Doy un beso En su boquita Que adoro De nuevo El sol Me recuerda Que ya un día En su plena Lozaría Reclama La aurora 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 La aurora